Hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hablar de este producto Bio Oil es un aceite para el cuidado de la piel realmente, pues como todas las reseñas que hago en mi canal es una reseña completamente sincera llevo un mes usándolo y pues me tomé fotos como el primer día y ahora, ya cuando cumplí los 30 días así que les voy a poner ahorita en un ratito las dos fotos este aceite dice que ayuda a mejorar la apariencia de cicatrices estrías, manchas en la piel, envejecimiento de la piel y piel deshidratada dice que tiene vitamina A y E aceite de caléndula, lavanda, romero, manzanilla para rostro y cuerpo no es grasoso, es de rápida absorción es hipoalergénico recomendable para piel sensible lo importa y distribuye Prevel SA en Colombia y tiene una duración de 36 meses yo compré el más pequeño me costó 20 mil pesos y por qué lo compré bueno, en Instagram yo tengo contacto con muchas de las chicas que me siguen porque hago muchos en vivos entonces como que nos sentamos a hablar un poco de qué usas tú, qué uso yo y qué les pareció chévere o qué les pareció no tan chévere y así entonces muchas chicas me dijeron que este aceite era una maravilla así me lo vendieron por decir de alguna manera sí que era una maravilla el aceite que no volvía a ser la misma piel de antes que mejor dicho esto iba a ser como el milagro en mi piel y entonces dije ok, pues quiero probarlo y si tiene un costo de 20 mil pesos pues por qué no probarlo no es algo terrible son como 6 dólares con 50 7 dólares más o menos para quien lo esté viendo y no esté en Colombia y bueno, no es tan costoso entonces dije ok, lo voy a comprar vi el video de una de las chicas de YouTube que lo usó y ella dijo desde la primera noche que te lo aplicas al otro día tu piel amanece diferente súper diferente y amanece como wow luminosidad total y cambia y yo dije como bueno entonces sí porque con esa chica me pasa que he visto unas reseñas que siento que dice la verdad y uso los productos y me pasa lo mismo que ella dice entonces digo ok, confío pero de todas maneras soy consciente y siempre casi siempre que les hablo de temas de piel o de maquillaje les digo que no todas las pieles son iguales no es lo mismo tener 20 años a tener 30 o tener 60 o tener 50 no es exactamente igual entonces puede ser que la de 20 el aceite le funcione muy muy bien pero la de 40 50 60 y de ahí para arriba sencillamente no le funcione el aceite o no vea los cambios como tan marcados tan inmediatos ¿sí? obviamente porque las pieles que tenemos más de 30 son pieles que ya escasean en colágeno escasean en mucha elasticidad se empiezan a comportar diferente empiezan a cambiar hasta digamos la cantidad de grasa que produce bueno un montón de cambios en el cuerpo femenino hacen que el producto de pronto no sea tan bien recibido por la piel cuando tienes más de 30 años al destaparlo miren la tapa es de rosca y por ahí sacas el producto ven que el producto es casi casi líquido o sea es súper súper líquido pareciera que es como agua ¿no? bueno te lo pones en la piel y realmente rueda bastante fácil o sea que no es como cuando te pones aceite de oliva que te queda una capa un poco más densa no podríamos decir que es de rápida absorción pero dependiendo de la cantidad que te pongas cuando yo lo aplico no aplico en pequeña cantidad lo aplico en mucha cantidad y entonces claro ya queda una capa mucho más más grasa que no es de rápida absorción como les digo es dependiendo de la cantidad que te pongas en la piel a mi se me puede demorar como dos horas en absorberse todo lo que me pongo no quiero decir funcionó o no funcionó porque me puse mucho o porque me puse poco por ningún lado la caja o las instrucciones dice que te tienes que poner una gotita y si no no te funciona no entonces yo como soy obsesionada con el tema de las vitaminas para la piel y el cuidado y las cremas y todo eso entonces lo que hice fue poner bastante cantidad yo quería ver un cambio realmente en mi piel y entonces lo que hice fue ponerlo como con mayor concentración ahora el producto dice que lo puedes poner tres veces al día que es lo recomendado yo tres veces al día no puedo primero le tengo pánico a los aceites de día porque yo tengo algo que se llama exceso de melanina que es la que le da el color a la piel este video va a quedar muy largo resulta que cualquier cosa que yo me ponga si salgo al sol me dejo verde el sol o luces y todo esto mi piel se mancha me mancho con muchísima facilidad y mis pecas no son de mancha mis pecas son hereditarias obviamente las pecas casi nunca son porque te manchas por el sol pero bueno lo aclaro por eso entonces yo no lo usé de día creo que solamente dos veces me lo puse de día y de noche pero porque estuve súper encerrada acá ni siquiera grabé ni prendí la televisión ni nada porque yo sé que todas esas luces hacen que que la piel se afecte un poco y para quienes somos como un poco sensibles a las manchas y todo eso entonces puede ser que se afecte mucho más rápido huele a romero entonces después como que ya fue como bien huele a romero no importa no hay drama ahí y me lo pongo normal la primera noche bueno me lo puse no me gustó mucho el olor pero dije ok si me va a funcionar me aguanto lo que sea al otro día me levanté con toda la expectativa chicas y chicos me desperté y les juro que yo lo primero que hice fue hacer esto yo quería ver cómo estaba mi piel o sea yo quería sentir la piel a ver qué me decía nada más con tocarla ok no sentí nada raro sentí la piel súper seca perdón no súper seca súper normal no súper hidratada como decían las otras chicas que a la mañana siguiente se sentía súper hidratada pero dije yo ok vamos al baño vamos al baño al espejo y con luz fui al baño y no vi nada del otro mundo miren aclaro solo llevo solo llevo un mes y el producto dice que se debe usar tres meses para ver un cambio real en este mes para no hacerlo más largo yo no he visto grandes cambios yo no he visto que mi piel cambie como las otras chicas dijeron yo no he visto esa maravilla de producto que lo voy a seguir usando sí yo no me quedo con las ganas de saber qué pasó a los tres meses no yo lo voy a seguir usando y vamos a ver vamos a hacer una actualización a los tres meses a ver qué pasa pero yo dije como ya les había contado y ya me empezaron a preguntar Clau qué pasó con el producto y miren yo todos los productos nuevos los marco en la caja y no tiro la caja a la basura lo empecé a usar el primero de marzo hoy estoy grabando es tres de abril y el otro día que me preguntaron en un directo dije no esperen que la primera semana de abril yo saco el video seguro seguro porque no es lo mismo decirles todo esto que les estoy diciendo que va a quedar como de 15 minutos el video se me enredó el pelo a decirles en una transmisión en dos segundos no mira yo no vi nada la gente no lo va a comprar y eso no no tengo por qué hacerlo porque todas las pieles no son iguales todas las pieles no reciben igual y por ahí yo pensé mi piel es mixta no es tan seca por ahí que las chicas que lo usaron pueden ser de piel seca y claro esas pieles reciben esto con una generosidad cualquier vitamina la piel seca la recibe con una generosidad impresionante entonces obvio ellas vieron un cambio diferente ahora las edades lo que les dije yo paso de los 30 ellas no alcanzan a llegar a los 25 o a los 27 entonces queda como bueno ahí hay diferencia entonces por eso tengo que darle más chance al producto para seguirlo probando no voy a oler más sencillamente hasta aquí dejo mi reseña de un mes de haber usado el aceite bio oil y me parece divino el frasco me parece divino el color el color es como un color melocotón transparente todo lo que sea de melocotón es que es de esta familia hace parte tú ya haces parte de esta familia porque si no haces parte de esta familia melocotona entonces tienes que pinchar un botón que está por aquí debajo que dice suscribirse que es completamente gratis es rojo y al lado hay una campana que tienes que activar sí o sí para que quedes conectada o conectado con lo que aquí se sube listo bueno nada les voy a mostrar las imágenes voy a acercar en este momento para que ustedes vean como estoy al mes y como estoy sin maquillaje porque con maquillaje cuando sonrío me doy cuenta que el maquillaje como que tiende a deshidratar esta zona esta zona esta zona y se marcan las líneas de expresión exageradamente entonces voy a ir acercando quiero que ustedes vean como es mi piel estirada normal y sonriente sonriente a la fuerza ok esas son mis líneas de expresión que todavía no se han convertido en arrugas pero dentro de unos 10 años serán llamadas de otra forma ok son las super secas de mi piel es es la entreceja esto lo tengo super seco y críticamente seco y esta parte de acá la barbilla ven que tengo manchas es lo que les digo tengo exceso de melanina y eso hace que mi piel sea más sensible a todo tipo de mancha ok pues creo que es evidente tengo acá una línea de expresión bastante marcada pero se marca mucho más cuando tengo maquillaje vamos a tener como referencia el lunar del punto verde y miren la línea de expresión que está sobre el lunar yo le veo una disminución importante así les puse en la siguiente imagen también puntos de color para que ustedes analicen esas líneas que aparecen ahí tanto del día 1 como el día 30 me parece que si hay un cambio mínimo vamos a ver qué pasa a los 3 meses y a los 6 meses por ejemplo ok no puedo decirles que es un producto malo porque no lo es solo porque no he terminado los 3 meses de uso pero esta es una simple actualización de un mesecito pero si quiero ver qué onda con los 3 meses de duración del tratamiento y obviamente lo voy a seguir usando hasta que se me acabe así yo le vea cambios o no le vea cambios a mi piel lo usaré en las manos no sé me parece súper rico para la piel me parece delicioso la sensación es genial así que bueno estuvimos hablando de Bio Oil recuerden que tengo redes sociales Instagram Twitter Facebook les animo a que pasen por Instagram por allí subo casi que una foto diaria un abrazo para todos ustedes que Dios les bendiga recuerden que si debemos cuidarnos y si debemos estar súper lindas por fuera y súper maquilladitas así lindas pero lo más importante es lo que traes aquí y esto que traes aquí es lo que tienes aquí y es mucho más valioso lo que traes aquí porque esto forma todo de ti hace que tú seas realmente hermosa más allá de lo que te pueda decir la gente o hermoso más allá de lo que te puedan decir las chicas bueno así que nada cuídense mucho recuerden que hay un Dios que te defiende hay un Dios que te ama y hay un Dios que está esperando para que tú abras la puerta de tu corazón y le aceptes en tu vida besitos y abracitos chao chau 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 chau